hola bienvenidos sean todos ustedes y como pueden ver ahora nuestro tutorial va a ser un poco diferente voy a compartir con ustedes esta idea y voy a compartir también el tutorial de cómo prepararlo cómo hacer es un arreglo floral algo diferente así es como queda queda muy bonito lo pueden usar para cualquier evento o lo pueden regalar algún cumpleaños es súper fácil de hacer por eso es que me gustó y es por eso que lo quiero compartir con ustedes lo estoy haciendo porque hay algunas personas que me han pedido tutoriales para hacer arreglos florales entonces el día de hoy esto es lo que vamos a hacer y entonces comenzamos con nuestro tutorial para realizar este bonito arreglo floral esto es lo que vamos a necesitar necesitamos alguna base o en esta ocasión estoy usando una canasta cualquier cosa que ustedes quieran usar para hacer este arreglo necesitamos también unicel esta es la clase de unicel que estoy usando porque es la que tengo aquí disponible pero ustedes pueden usar cualquier unicel pero no es necesario usarlo todo va a ser depende del arreglo que ustedes vayan a hacer del tamaño que lo vayan a hacer entonces como voy a hacer yo la canasta estoy usando este para ponerle en la parte de abajo y después poderle poner este en la parte de arriba si no le pongo esto entonces tendría que ponerle un pedazo mucho más grande para poderlo rellenar hasta abajo necesitamos también de este este floral y este es contra el agua a lo mejor no lo vas a tener que necesitar o a lo mejor si entonces este se usa como para amarrar también el oasis pero en esta ocasión yo no lo voy a tener que amarrar porque va a quedar apretadito aquí y no necesito usarlo pero si quería enseñárselos para que ustedes sepan si necesitan pegar algo entonces se usa esta clase de tape esto es para limpiar las rosas el día de hoy voy a usar rosas también no lo necesitas si tú no vas a usar rosas puedes usar cualquier flor que tú gustes también tengo estas pinzas para cortar las flores no es necesario tampoco usarlas puedes usar tijeras también para hacer lo mismo también aquí tengo comida para flor yo sí se los recomiendo que la usen si van a hacer sus arreglos antes del evento si tienen algún evento como de alguna fiesta que quieran poner el arreglo floral en medio de la mesa si ustedes nomás lo van a hacer por hacerla para practicar o por tenerla en su casa o para cualquier ocasión que no sea tan importante podríamos decir no la tienes que usar yo te recomendaría que usaras un poquito de las sodas se ven a y le pusieras también una aspirina ok esto también funciona muy bien para mantener la flor fresca y que dure más aquí tengo agua y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de la comida para que vean lo estoy haciendo nada más para que se den cuenta cómo se ve y qué es lo que debes de hacer aquí vamos a mezclar un poco y lo que voy a hacer es meter mi oasis así en esta forma no lo tenemos que dejar mucho tiempo tampoco lo voy a dejar aquí a un lado y voy a ponerle un poco de plástico en la parte de abajo esto es nada más para para cubrir la canasta por si la quieren volver a usar en esta ocasión yo no la voy a volver a usar pero les quiero enseñar esto para que ustedes miren lo que pueden hacer si no quieres usar plástico también venden unos liners que se le ponen aquí en la parte de abajo que son de plástico y los puedes usar también igual pero digo si te puedes ahorrar dinero pues lo podemos hacer así en esta forma voy a sacar mi oasis ahora lo voy a acomodar aquí en esta parte así y que quede así apretadito así es como lo quiero ok entonces este plástico lo vamos a cortar ya está listo para empezar a trabajar con nuestras flores aquí tenemos nuestras flores no estoy usando mucha flor porque la canasta es muy pequeña esto lo que estoy usando esto va a ser solo para decorar la parte de alrededor y un poquito la parte de arriba de nuestro arreglo bueno entonces vamos a comenzar lo voy a quitar las hojas completamente y también las espinas lo primero que vamos a hacer es poner nuestra flor así depende acomodándola depende como tú la vayas a querer a ver si me pueden ver así un poquito mejor lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestra flor para ver cómo la vamos a querer cómo la vamos a meter entonces si se pueden dar cuenta está muy pero muy larguísima miren entonces lo que voy a hacer aquí es cortarle un poquito la parte de aquí luego corta yo creo hasta aquí lo que queremos es ponerla así para ver qué tan larga la queremos de acá para ver cómo se mira la voy a cortar de aquí en medio y en cuanto la corte la voy a acomodar no voy a meter y lo voy a dejar hasta ahí ahora esto que me sobró aquí voy a buscar la forma en que la mete y voy a seguir para meter el otro pedacito que había cortado entonces así es como queda hay que seguir todo 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 a que se mide igual como que sigue la flor como que sigue la flor nada más que en cámara no se puede ver muy bien pero eso es lo que estoy haciendo como que esta flor ya está metida y no tienen que estar cortadas del mismo tamaño o que pueden hacer unas más largas una más cortas y luego luego la tenemos que meter para que empiece a absorber agua seguimos para meter también éste así se vean qué bonito se va mirando entonces y lo vamos a meter así y esto lo vamos a seguir así y hasta ahorita así es como se ve miren ahora voy a hacer todo lo posible para poder tapar toda esta parte de aquí de afuera si se ve el plástico lo único que hacemos es meterlo también esto es muy importante que en cuanto la corte luego luego se la tenemos que poner al oasis para que empiece a agarrar agua porque si no también éste se empieza a secar lo que se fijan como se está tapando ya kilos los espacios así grandes entonces eso es lo que vamos a hacer para toda la canasta miren aquí ya se está tapando los hoyos que habían quedado en la canasta y también el plástico y aquí encima ya lo vamos a terminar con pedazos un poco más pequeños si lo acostamos así directamente así nos tapa la mayoría de del oasis bueno pues como pueden ver así es como quedó nuestro arreglo quedó muy bonito ahora lo único que voy a hacer es ponerle un moño ya sea en la parte de arriba todavía todavía no sé dónde lo voy a poner si se lo voy a poner en la parte de arriba o se lo voy a poner así en el lado ustedes pueden dejarlo así sin moño o le pueden poner un moño ok entonces otra cosa que podemos hacer aquí para la parte verde hay un spray que venden especial para darle más brillo a lo verde bueno mis amigos pues aquí está nuestro resultado como pueden ver así es como quedó nuestro arreglo se mira muy bonito me gusta la forma que en que quedó también este para la parte de esta verde venden un spray especial para darle más brillo que se mire más bonito y por último lo que voy a hacer es ponerle un moño ya sea en la parte de arriba o a lo mejor se lo voy a poner así en el lado de la canasta ok ya ustedes deciden también si le quieren poner moño o lo quieren dejar así sin moño bueno mis amigos pues espero que les haya gustado este vídeo cortito el día de hoy quise compartir esto con ustedes si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas también si les gusta este vídeo les pido que por favor lo compartan me despido de todos ustedes bendiciones y nos vemos hasta la próxima adiós